Cambiamos de tema. En México, el sector de la confitería, de los dulces, vale más de 63 billones. Billones, come grande. Billones de pesos. Y tiene un crecimiento anual de más de 3%. Aunado a esto, hay una nueva incursión en el sector chocolatero que representa 41% en las ventas. Es decir, no son datos menores. Moisés Michan, director senior de Mercadotecnia de Hershey's México, está con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Manos. Bueno, hablemos de esta industria en nuestro país, por favor. ¿Cómo está? Dimos algunos datos que son de las que nos da gusto hablar porque van bien. Claro que sí, como tú bien mencionas, es un negocio de 63.4 billones de pesos que en los últimos años ha crecido un promedio del 3.3% y está compuesto por una gran categoría que es la categoría de chocolate que tiene un valor de mercado de 18.4 billones de pesos en donde nosotros como compañía Hershey participamos como uno de los tres principales jugadores en el mercado mexicano. Somos los mexicanos altos consumidores de chocolate. Somos chocolateros. Vamos en el camino comparado con otros países. México todavía tiene mucho potencial de crecimiento. El per cápita en México es de consumo anual. Es promedio entre 800 a 900 gramos. Estamos por debajo de otros países. Otros países ya llegan a consumir los europeos arriba de los dos kilos por año. Los europeos nos ganan. Así es. ¿A quién no le gusta el chocolate? A quién no le gusta el chocolate. Muy rico. Bien, entonces, ¿qué hace falta para estar en esos niveles? Pues bueno, definitivamente nosotros seguimos como muchos otros construyendo en la penetración, darle el producto adecuado y de acuerdo a las tendencias de mercado y del consumidor de lo que está buscando. Y por eso hoy también nos da mucho gusto estar contigo para compartir con todos el lanzamiento de una de las más grandes innovaciones de Hershey en los últimos cuatro años en México, que es un nuevo producto que se llama Chocoyogo. Sí. Es un chocolate con leche con real sabor a yogurt en dos versiones, fresa y mango. Y lo estamos lanzando para un segmento de la población que le llamamos familias jóvenes, que son prácticamente estas mamás con niños entre 5 a 12 años, muy en línea con lo que son los millennials. Correcto. Son nuevos productos y agregan elementos o ingredientes novedosos. Este, nuestro producto está adicionado con calcio, como te comentaba, es real chocolate con leche. Sí. Y trae un muy rico sabor a yogurt en dos sabores frutales. Entonces, y traemos una porción muy adecuada tanto para el adulto como para el niño, para pues seguir teniendo esta dieta balanceada en la ingesta calórica y energética. Que es muy importante eso. Sí. Las materias primas para la elaboración de este tipo de chocolates, ¿de dónde vienen? ¿Son nacionales, vienen de otras partes? En Genshi tenemos una combinación de ingredientes importados y nacionales. Por ejemplo, parte de nuestro cacao es de origen nacional, pero también usamos cacao de, por ejemplo, de África. Usamos leche en polvo de Estados Unidos y algunos otros productos de origen mexicano. Es porque muchos mexicanos, y seguramente tú lo has escuchado, Moisés, es, ¿por qué consumir en otros lados otro chocolate cuando en México se hace muy buen chocolate? Sí, por supuesto. Somos uno de los principales proveedores y generadores del cacao y cacao de altísima calidad. Así es, así es. Entonces, muy orgulloso. Bien, ¿hay alguna estimación de crecimiento de Genshi para este año? Sí, estamos buscando un crecimiento alrededor de entre el 5 al 8 por ciento. Y definitivamente con Choco Yogo estamos buscando ganar algunos puntos de participación del mercado en este segmento de familias jóvenes. Muy bien, perfecto. ¿Hay aquí en México fábricas en dónde? Sí, nosotros tenemos la fábrica en El Salto, Jalisco, que prácticamente el 90 por ciento de su producción está destinada al mercado local. Y tenemos una fábrica en Monterrey, Nuevo León, que el 99 por ciento de su fabricación es para exportación prácticamente a Estados Unidos. Muy bien. Enhorabuena, Moisés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues el chocolate. Aquí te dejamos unos para que lo pruebes. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bien, antes de despedir.